Hay algo elemental con lo que tenemos que partir y es que muchos y muchas economistas o personas digamos que conocían de la institucionalidad y de los problemas económicos de El Salvador advertían que no era una solución a los problemas de la mayoría de los hogares salvadoreños y eso era bastante evidente no solamente por la naturaleza de Bitcoin y para qué se intentaba ocupar sino también por la arbitrariedad y la poca técnica la poca reflexión y racionalidad con la que se implementó la medida entonces al comenzar el gobierno a implementar esto más que todo se veía como una intención muy publicitaria más allá de una respuesta a problemas económicos de la población entonces una de las cosas que se mencionaban constantemente por parte del gobierno que era uno de los beneficios que traería la implementación de Bitcoin era la inclusión financiera en El Salvador por ejemplo las últimas encuestas que tenemos alrededor del 2016 es que solo cerca de dos de cada diez personas tienen una cuenta de ahorro por ejemplo en El Salvador pero esas mismas encuestas que son de oficiales del gobierno decían a la base de esta baja inclusión financiera se encuentran las carencias económicas el mercado laboral, el no tener un salario constante de la mayoría de la población entonces el traer por ejemplo una billetera electrónica del estado que tuviera en su interior un activo volátil no tenía ninguna digamos racionalidad en cuanto a resolver este problema y eso es lo que hemos evidenciado a la fecha la gran mayoría de la población no ocupa Bitcoin no ocupa la billetera electrónica inclusive estadísticas de remesas que era una de las grandes apuestas que tenía el gobierno es que cerca de solo el 1% de la remesa están viniendo a través de esa billetera electrónica entonces un diagnóstico rápido sería que bueno al menos el único objetivo que se mencionó que era la inclusión financiera ha sido un total fracaso porque la mayoría de la población no lo ocupa y que al final Bitcoin anudaba un montón de problemas políticos ha hecho que El Salvador tenga menores posibilidades de financiamiento o más costosas de las que tenía antes de la implementación de la ley ¡Gracias! 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 ¡Gracias!